Volver a empezar, volver a soñar Cuando no puedo mirarte Porque mis faltas me hacen alejarme de ti Misericordia, tanto amor, tanto me amó Misericordia es tu mirada La que traspasa Y puedo ver la esperanza del perdón Y puedo ver como todo se llena de tu luz Siempre puedes regresar Aquí encontrarás el abrazo de tu Padre La palabra salvadora de Jesús Misericordia, tanto amor, tanto me amó Misericordia es tu mirada La que traspasa Y puedo ver la esperanza del perdón Y puedo ver como todo se llena de tu luz Él te invita a mirar Al otro en tu lugar Porque vive en cada hermano En el que sufre Y necesita de ti Misericordia, tanto amor, tanto me amó Misericordia es tu mirada 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 Y puedo ver la esperanza del perdón Y puedo ver como todo se llena de tu luz Gracias por ver el video